Hace 48 horas terminó el último capítulo de una negociación muy dura para la Argentina que tiene que ver con, te diría, el primer gran drama que tiene la economía argentina que es el endeudamiento criminal que en el 2018 sirvió para financiar la salida de fondos de inversión de Estados Unidos que estaban especulando en la economía argentina. A partir de ahí empezó todo un proceso que obligó a la renegociación de las deudas, de los bonos soberanos argentinos, después vino la pandemia, vino la sequía, vino la guerra que cambió los precios internacionales, la sequía, sabemos el daño, esta región lo sabe tal vez mejor que ninguna otra, el daño que nos generó. Ayer hablaba con el presidente de Paraguay sobre el mantenimiento del hidrovil, le decía perdimos 1.700 barcos, digo para que tengamos noción de qué significó en viajes en camiones, en contratos de los contratistas de la producción, en pérdida para los productores agropecuarios y para la Argentina, perdimos 21.000 millones de dólares de nuestras exportaciones. Esa etapa está terminando, gracias a Dios, y obras como esta son las que nos ayudan a sostener el empleo en la Argentina, 3.000 empleos directos, 15.000 entre directos e indirectos, nos permiten además bajar el nivel de endeudamiento porque dejamos de importar entre 2.000 y 3.000 millones de dólares de gas y pasamos a abastecerlo desde vaca muerta, dejamos de pagarlo en dólares y lo pasamos a pagar en pesos, pero sobre todas las cosas aprovechamos como país nuestros propios recursos, que el gas de Neuquén, de Mendoza, de Río Negro, sirva para generar industrialización y energía barata y tarifas baratas para los salteños, los cordobeses, los jujeños, los riojanos, los mendocinos, es fundamental, fundamental, y creo que en eso tenemos que trabajar todos pensando en la Argentina del desarrollo. Mirá, a pesar de que venimos de un proceso en el cual la Argentina quedó en default y obligada a renegociar el acuerdo con el fondo y con los bonistas, en el último año me tocó la responsabilidad de encarar la peor de las crisis económicas y políticas, no soy de los que se esconden cuando viene una crisis, soy de los que pone el cuerpo al frente, se hace cargo y enfrenta los problemas, no soy de los que opinan en los canales de televisión, para mí hubiese sido más cómodo quedarme como presidente de la Cámara e ir a opinar de los problemas de la Argentina desde los canales de televisión como hacen muchos otros. Yo no hago video de TikTok ni voy a los programas de televisión a opinar, yo me encargo de enfrentar los problemas y tratar de resolverlos, y a lo largo del último año el Banco de Desarrollo Latinoamericano, Qatar, China, obviamente ahora el Fondo Monetario Internacional, de alguna manera nos dieron crédito para sostener la peor sequía de la historia que le toca enfrentar a la Argentina. Bueno, yo lo que digo es que una cosa es hacer declaraciones para que te la levanten los medios y otra cosa es gobernar. Esta idea de que si a mí, yo valoro enormemente que hoy esté acá el Secretario de Energía de Córdoba, que haya estado el gobernador electo de la provincia de Jujuy, que es del radicalismo, lo valoro enormemente y además sé que el 10 de diciembre voy a trabajar, por más que hoy estemos en otras fuerzas políticas, voy a trabajar abrazado con Dani Paserini, con Martín Sargiore, y con cada uno de los intendentes de Córdoba, porque en definitiva todos queremos lo mejor para la Argentina y porque además tengo la convicción de convocar a un gobierno de unidad nacional. Ahora bien, en el medio aparecen los que creen que las campañas se dan diciendo que cuando el gobierno plantea blanco, uno tiene que decir negro. Yo los invito a que revisen, tanto unos como otros, los tuits del 2018 del entonces presidente Macri festejando que lo invitaban a una reunión del BRIC, no que lo invitaban a ser parte de los BRIC a la Argentina. Me parece que hay que entender que el principal mercado que tienen los productores cordobeses se llama China, tanto de cereales como de carne, tanto de cereales como de aceite, harina, digo, para que a la hora de escuchar a los candidatos, no solamente le escuchen la declaración que hacen para TikTok o para Infobae, sino que piensen cómo van a sostener el trabajo de los cordobeses. Los principales socios comerciales de Córdoba son Brasil y China. Son el principal destino de exportación del trabajo de los cordobeses. Cuando esta gente habla de romper con Brasil y China, lo que no está diciendo es que eso representa romper la posibilidad de que los cordobeses le vendan su trabajo al mundo. Bueno, estos últimos 15 días los dólares financieros se han ido estabilizando, hubo un intento especulativo, ayer hubo detenciones, inclusive, no sé si vieron, en general esas cosas los medios no las levantan mucho, levantan por ahí cuando se mueve el dólar blue no levantan cuando aparecen detenidos los 12, en el caso de ayer, especuladores que jugaron una corrida contra el gobierno para generar incertidumbre, que inclusive cruzaban dólares por la frontera, no sé si vieron, escondidos en las cajas de cambio de los autos. Me parece que hay de todo un poco, ¿no? Es como cuando se intentó generar zozobra en la idea de que aparecían saqueos cuando en realidad aparecieron grupos delictivos armados y promovidos por WhatsApp, lo vivieron en Río Cuarto, inclusive con detenidos, y aprovecho para avisarle y recordarle a los comerciantes riocuartenses que sufrieron esa situación, que tienen disponible un aporte no reintegrable de la Secretaría de Industria del Ministerio de Economía de hasta 7 millones de pesos para recuperar todo lo que esos delincuentes de alguna manera les quitaron, porque entre la gente de trabajo y los delincuentes nosotros elegimos a la gente de trabajo. Gracias.